Una forense asiste a una nueva escena del crimen para dar el levantamiento de cadáver. El gran problema llegará cuando se tope con la víctima, y ésta sea idéntica a ella. Pónganse cómodos, que esto es... Tríada. Esta historia nos presenta a Leida. Ella está pasando al parecer por un cuadro psicótico, y después de eliminar a medio edificio, llega finalmente con su psicóloga. La doctora Julia Batis es tomada como rehén por a Leida, quien después de que pidiera medios de comunicación en lo más alto, el comandante Solana sabe que primero es la seguridad de la doctora, y por eso asegurando un tiro limpio, da la orden que eliminen a la mujer. Esa misma noche llega al lugar de los hechos el servicio forense. La doctora recibió un disparo en el brazo, y por eso está fuera de peligro. Pero cuando Rebeca, la forense, se quita la protección, todo se pone raro. La abatida es idéntica a ella, y aún tiene signos de vida. Al llegar a las oficinas, Beca está más que intranquila porque no entiende qué es lo que está pasando. Su amigo y amante, el mismo comandante, intenta calmarla. Pero como ahora Beca sabe que la chica sobrevivió a los disparos, pues que le gana el bicho de la curiosidad y va hasta el hospital. Aquí es casi descubierta por Eugenio Sainz, el esposo de Leida, y con toda esta intriga, interroga a su madre sin respuesta alguna, y manda analizar pruebas de ADN. ¿Qué arrojó el examen? Pues que prácticamente no compararon nada, ambas tienen el mismo ADN. La serie también nos muestra un poco más de la vida privada de Beca. Como te mencioné, ella es la amante del comandante, y tiene problemas con el alcohol, tanto así que asiste a Alcohólicos Anónimos. Después de fracasar con sus investigaciones, Beca intenta regresar al hospital para interrogar a Leida. El problema fue que ya no sale en los registros, y nos enteramos gracias a Solana que a Leida acaba de fallecer, que su familia es muy poderosa, ya la están cremando y borraron todo registro sobre su muerte. ¡A perro que nos caemos para atrás! Porque cuando Beca va al cementerio, nos ganamos con que hay una tercera hermana. Con las pruebas de ADN en la mesa, Beca vuelve a encarar a su madre ya que la primera vez negó todo. Y bueno, sin mucha escapatoria, le cuenta. Ella y su pareja no podían tener hijos y por eso compraron a Beca a una madre adolescente. Eso sí, los padres nunca les dijeron que había una hermanita más. A medida que pasan las horas con su investigación, Beca combate con su alcoholismo. Ella lleva más de tres meses sobria, y como ahora Solana le dio tres días de descanso para que pueda despejarse, Beca lo está aprovechando para armar todos sus cabos sueltos. En el hospital, gracias a un video que mira la doctora, vemos más o menos lo que está pasando con las hermanas. A Leida decía sentir que veía en sus sueños como si tuviera otras vidas, y que incluso sentía haberlas visto en la calle. Como nada de esto nunca fue comprobado, es que a Leida terminó en el manicomio. Beca logra seguir a Eugenio hasta su casa después de enterarse que le dieron de alta a la doctora. Aquí la mujer supo jugar bien sus cartas, y finalmente gracias a espiar en la ducha al esposo de su hermana, nos enteramos que él la sacó del manicomio sin permiso de la doctora por su cumpleaños. Y sí, gracias a eso, sabemos cómo acabó todo. Gracias a esas visiones que te mencioné que tenía a Leida, con Beca comienza a ocurrir lo mismo. Por andar recorriendo la casa, tuvo un flashback de cómo fue la muerte del hijo de Leida. Eso no es todo. Mientras investigaba en la oficina de su hermana, se encuentra con que la mujer sí tenía rastros físicos de ella, y que aparte de todas esas fotos, tenía fichado otro lugar. El nightclub Olimpia. Obviamente Beca no dudaría en llegar al club, pero justo cuando estaba viendo el show, la encuentra. Sí, confirmado. Hay otra hermana. Beca interroga a su hermana de nombre Tamara, y ella cuenta un poco de su vida. Tamara comenta que a Leida en algún momento la buscó, pero porque en ese momento la perseguían, no tuvieron tiempo de hablar. A Leida también la convocó el día de la balacera, pero cuando llegó al lugar era muy tarde y ya la estaban trasladando al hospital. Después de conversar, las hermanas son perseguidas por una moto, y al ser separadas, cada una armó sus conclusiones por su lado. Al día siguiente, Beca vuelve a buscar a Tamara para preguntarle por más cosas. Eso sí, demuestra que al final del día se siente bien saber que tiene una hermana y no está sola. Pero por otro lado, esto a Tamara le vale gaver y continúa con su día. Con pruebas, fotos y todo, Rebecca logra encontrar en la noche a la doctora de Leida. Ella le pide que por favor rompa su silencio y le cuente todo lo que sepa. Y bueno, mientras esto sucedía, Tamara continuaba con su vida. ¿Qué pasó? Nuestra amiga terminaba con su show y justo cuando estaba por irse, le indican que alguien pidió un privado. Y pues que se nos paran los pelos otra vez, porque ha llegado el esposo de Leida. En la conversación de Rebecca y la doctora Batis, nos enteramos que una de las razones por la cual fue a Leida encerrada, es que cada vez más tenía fuertes ataques de psicosis. El más fregado fue alguna vez que pensó que su casa se quemaba con su niño adentro, cuando en realidad el niño ya había fallecido meses atrás y la casa estaba bien. Eugenio lleva a Tamara hasta su casa y este tiene un único objetivo. La muerte de Leida no la conoce nadie más que él y su suegra. Y por eso Eugenio al enterarse de la existencia de Tamara, está dispuesto a pagarle un millón de dólares para que ella actúe en la empresa como a Leida y firme frente a todos cediendole las acciones de la corporación de a Leida. Yelsin, ¿y esto funcionó? Pues sí, después de darle todos los datos y convertir a Tamara en a Leida, Eugenio se queda con el 60% de acciones y hasta Chiquitingo tuvieron de celebración. Por otro lado, Becca ya está enterada de todo este movimiento de Eugenio. Sí, gracias a que se camufló como limpieza y pudo dejar micrófonos. La madre de a Leida también está al tanto de todo este suceso y aunque no está de acuerdo según sus palabras que reemplacen a su hija con una marihuanera parecida a ella, no tiene de otra por el bien de la compañía. Algo que no te dije es que en las oficinas, Eugenio se percató también de la presencia de Rebecca y pues como ahora tiene un problemilla más, manda a secuestrarla y juntarla con su hermana. Las hermanas en casa de Eugenio conversan todo lo que se debían y de a pocos también cuadran varias coincidencias en su vida. Es más, a Tamara se le sale la loca idea de que quizás son parte de un experimento, pero como Becca le dice que tampoco hable con judeces, lo dejan pasar. Como la estafa de Eugenio debe continuar, ahora Tamara los acompaña a un evento benéfico. Aquí también se le hace la despedida a la supuesta a Leida porque está dejando la compañía. El problema es que la ceñito sí extraña a su verdadera hija y por eso revienta en llanto en el baño mientras que Tamara simplemente entiende su dolor. Por su lado Becca logró obtener el certificado de nacimiento de Tamara y pues se da con la sorpresa de que es falso. La doctora también quiere ayudarlas con su búsqueda, es por eso que encontró a la señora Beatriz. Ella es una mujer que estuvo en el día del nacimiento de las trillizas y tiene mucho que contar. De inmediato la señora Beatriz cuenta todo lo que pasó. Ella era una enfermera y como escuchó que se llevarían a las tres bebés a otro lugar para un disque experimento, Beatriz no sabía de qué se trataba y por eso con sus amigas huyeron del lugar. Solo una bebé se quedó, pero las otras dos fueron las que lograron regalar. Las hermanas juntan a las mamás adoptivas para sacar más conclusiones. Aquí tienen de todo, desde que a todas les hacían exámenes de niñas cada mes, hasta que las tres tuvieron un novio psicólogo en sus adolescencias. Entonces sí, nada de esto es casualidad. Gracias a la mamá de Leida, Becca puede entrar al hospital donde supuestamente pudo haber sido el lugar en el que nacieron. Eso sí, siempre dé la mano con Solana porque le da miedo que le ocurra algo. En su búsqueda encuentran la foto de una soldado nazi parecida a Becca, y es aquí donde llegan a una conclusión. Sí, parece que son parte de un experimento de clonación. Rebeca ahora sí está más perdida que abuela en discoteca, y después de tres meses sobria, vuelve a tomar unos shots de vino porque ya no sabe qué más hacer. El problema es que este shot se convirtió en largos vasos, y terminamos con una Rebeca en el antro de Tamara toda borracha, diciéndole a todo el mundo que sí son parte de un experimento de clonación. Por otro lado, al parecer que están tan conectadas, Tamara siente los síntomas del alcohol y también cae borracha en una reunión con amigos del trabajo. Es aquí que Rebeca con una llamada telefónica le dice a Eugenio que descubrió su plan y lo culpa de todo este chongo. A la mañana siguiente, Solana saca a Becca de carceleta porque fue detenida por andar borracha, pero es justo cuando reciben una llamada de la señito Beatriz. Rebeca y Solana corren rápido a la casa de la señora porque se escucha que estaba en peligro, pero lo más pendivi se da cuando llega. El par encuentra a la señora Beatriz, eliminada. Rebeca no lo puede entender, todo se sigue armando un alboroto. Es entonces que tenemos la revelación de este resumen. La doctora Julia es la conche su madre que está detrás de todo esto. Beca aún desconoce por qué se dio, lo más seguro es que van por su gente cercana, así que rápidamente va donde su madre para llevarla a un lugar seguro. Después de tenerla con ella, también decide ir hasta la doctora Julia para también salvarla. Obvio, Beca aún no sabe nada, pero justo cuando está esperando que la doctora saque sus cosas, se topa con que la doctora ha quitado varias cosas en su oficina y listo, la tía nos está jodiendo. Madre, también vámonos. En las oficinas de policías, Beca le pide ayuda una vez más a Solana y esta vez para que lleve a su madre a una casa de seguridad. Mientras que por otro lado, Samara los espera en un refugio. Nuestra amiga les cuenta lo último que ha pasado. Después de la borrachera fugaz que tuvo, Post dijo muchas cosas y eso ha provocado que se haga un caos en la empresa. Eugenio mandó a encerrarla en otro lado, pero Tamara pudo escapar del matón. La doctora ya sabe que las hermanas están enteradas de todo y por eso ha comenzado a quemar sus huellas. Por su lado, Beca confía una vez más en Solana para que las lleve hasta donde está su madre y planear algo juntas. El gran problema se da cuando llegan a la casa. Solana las traiciona. Y sí, queda confirmado. Este huevón siempre trabajó con la doctora. Y ahora, nuestras amigas están encerradas en esta mansión. Tamara y Rebecca fueron llevadas al sótano. Aquí podemos ver cómo en efecto, desde el día de su nacimiento, las hermanas han sido vigiladas. Y sí, por fin la vieja revela cuál fue su motivación para hacer una serie de 8 capítulos que con 5 bastaban. Ella indica que sí, antes trabajaba con un doctor que también hacía estos experimentos. Pero cómo ese sonso le tuvo miedo al éxito cuando fue descubierto en Estados Unidos. Julia se trajo el experimento a México y aquí empezó su legado. Yelsin, ¿entonces cómo nacieron? Fácil. La doctora dio su vientre para tenerlas. Y sí, en resumen, su propia madre es la que ha estado jugando todo este tiempo. En otro lado de la ciudad, ahora sí Eugenio se ha preocupado porque piensa que por su culpa perdería a una segunda Leida. Así que sabiendo que lo meterán preso por todo el fraude, habla con su suegra y arman un grupo de rescate para buscar a las hermanas. La doctora dice que las hermanas ya están listas para el siguiente paso del experimento. Así que ante sorpresa de todos, nos dice que a Leida nunca murió y que también está aquí. A perro que se cae el teatro. A Leida va dos pasos por delante de la vieja. Pudo escapar de su celda y que se arman los gomazos. Finalmente, a Leida por estar débil termina en brazos de su madre. Tamara y Rebecca amenazan también con disparar. Y bueno, ante tal cuadro, la siguiente secuencia con las hermanas huyendo nos dice que todo, sí, todo, al parecer se acabó. Y ya, este fue el caos que nos dejó el experimento de una loca. ¿Qué pasó con Solana? Pues murió manejando ya que peleaba con Eugenio en el carro. Pero mágicamente el otro apareció vivo. La esposa de Solana dio a luz, porque sí, en toda la serie nos dicen que es la real cachuda. Con Eugenio no se asoma ni la idea de que va a quedar preso. ¿Por qué? Porque YOLO y finalmente Julia fue encerrada por las hermanas en un sótano. Y así se quedará hasta el final de sus días. Y hemos llegado al final del video. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Dinos, ¿qué te pareció la serie? Coméntala y explíate como quieras. Siempre te estamos leyendo. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Yeltsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión.